¡Hola, romanos! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en una batalla defendiendo una serie. Dirás, Pablo, ¿por qué has empezado aquí y no tal? Bueno, pues simplemente porque estaba probando a ver si el audio se escuchaba bien. Y yo creo que se escucha ahora perfecto. En fin, hacía muchísimo tiempo que no jugaba. Tenemos nuestras unidades generales, que son este de aquí, que es el ejército. Mientras que estas de aquí son el ejército de guarnición. Así que lo que voy a hacer es agrupar esto diferente. Ya he agrupado el navío que está por aquí, que está muy desgastado. Y que vamos a intentar ir a por la flota y a por los dálmatas que vienen también a pie. Bueno, que vienen en barca, pero que son ejército terrestre. Luego también tiene que venir una unidad de caballería, que no sé por qué lado vendrá. Pero ya lo descubriremos y, en principio, estas son las unidades que más deberían morir, por así decirlo. Este resistir, estos son los que deberían ir a por el proyectil enemigo. ¿Vale? Esta unidad también debería flanquear y demás. Así que lo voy a poner por aquí. Me está dando lagasos el juego. De hecho, Steam no reconocía dónde estaba instalado el juego. Se lo he tenido que decir y recordar del tiempo que hacía que no jugaba. Y es que hice un pequeño parón por las ATP Finals. Que vaya desgracia con Carlitos Alcaraz. Pero, bueno, podría haber sido peor. La verdad que como estaba, podría haber sido bastante, bastante peor. Ok, vamos a colocar esto así. Genial, 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 genial. Y yo creo que más o menos ya está. Me parece que voy a echar dos unidades de Astati también. La voy a separar por si acaso. Y vamos a poner el 7 a priori. El 7 lo vamos a poner por aquí. Este colega, este colega no está agrupado, pero lo vamos a agrupar ya. Y se va a poner también por aquí. Que va a intentar, bueno, pues resistir dentro de lo que cabe, ¿no? Resistir. Luego, el 8. El 8 va a estar por aquí. Que no sabe muy bien hacia dónde se va a colocar. Genial. Y el 7 y el 6 ya están colocados. El 5 y el 4 se quedan por aquí. Y el 2 y el 3, pues también por aquí. En principio. En principio por aquí. Sí, sí, sí. Simba. El general sí que se va a ir un poquito más para atrás. Y yo diría que ya es la hora de comenzar. Estamos luchando contra los Talmatar. Tenemos, no me acuerdo muy bien de cómo lo dejamos. Pero teníamos como unas cuantas batallas pendientes o algo así. Así que, sin más dilación. Comenzamos. Y a por el desgraciado este. Entiendo que los refuerzos vendrán por esta parte. Y la caballería tenemos también que ver por dónde viene. Porque tenía una... Ah, que vienen por aquí detrás. Vale. Vale, pues problema. Porque estos tíos están viniendo para acá. Vale, lo que voy a hacer aquí es frenarme. Vale, ¿por qué me freno? Vale. Vale. Corre, corre. Estos me van a disparar. Estos me van a disparar. Vamos a intentar... Ir a por estos, aunque sea... Que va a ser que no. Pero bueno, ojalá me lo cargase. Ya está, ya han muerto. Y estos van a morir también. Es que me cago en todo. Tenía que haberle... He hecho otra cosa. Por cierto, ¿por aquí qué pasa? ¿Por aquí qué pasa? Corre, corre, corre. El general, ¿dónde está el general, tío? Ni sé dónde está el general. ¿Es este? Es este, es este. ¡No, tío! No me deja ni cargar. Vale, ¿y la caballería? Vale, bien. La caballería viene por aquí. Vamos a ver por dónde se colocan. A poner estas unidades por aquí. Por si vienen para allá. Y yo iría con el general por aquí, ¿eh? Realmente. A ver. A ver qué hacen. Es que no tengo ganas de que vayan por aquí, ¿eh? Vale, sí, sí, sí. Simba. Vienen por acá. Vamos a quitar esto. Y a priori estos se pueden volver otra vez. Vamos a potenciarlos. ¿O no? Me cago en Panini. Espérate. Bueno, toda la carga que podían haber efectuado, pues, soy yo el que les carga. Así que, bueno, es nuestro general. Somos triarios con una unidad muy potente contra caballería. Gracias, Paco. Pero es mi general el que ataca. Y, bueno, solamente no hemos cargado un proyectil de mierder. Así que, problemas, problemas que tenemos. Problemas, problemas que tenemos. Bueno, mientras tanto, aquí nos lo deberíamos ir cargando bastante fácil. No hemos cargado ya nueve. Yo se han cargado a nadie. Lo cual está bien, ¿eh? Y... Y... Vale. Vamos a ir colocando unidades, creo yo, ¿no? Vamos a ir colocando estas por aquí. Vamos a ir colocando estas también por acá. Estas unidades tampoco sé muy bien qué hacer. Es que tengo que esperar de momento, ¿no? El tema ahora mismo es esperar. El juego va un poco raro. No sé muy bien por qué, pero va un poquito raro. Mientras tanto, vamos a ver cómo nos cargamos a esta caballería. Ahí está. Los tiramos del caballo. Y también los matamos, ¿no? Venga, vamos, vamos, vamos. Venga. Vamos. Bueno, espero que el volumen ahora esté muchísimo mejor. Ya que en los anteriores capítulos, pues, se escuchaba demasiado fuerte el juego. Y... Ni siquiera se escuchaba mi voz. En determinados momentos. Entonces, creo que es más importante también que se escuche muchas veces el comentario. Vale. Mientras tanto, la flota ya se acerca. Madre mía, tío. Simplemente veo la flota esa y me entran ganas de ver Troya, ¿sabes? Cuando desembarcan y da... Guau, con los mirmidones. Nah, mola un montón. Mola un montón. Venga, venga, venga. Apretad. Apretad. Vamos a potenciarlos un poquito más. Esta mejora del general es inspirar. Que lo que hace es subirle un poquito el ataque. La defensa. Y la moral. Y también parece que la armadura. Mira este caballo huyendo. Normal. Normal. Bueno. Por aquí ya empiezan a desembarcar los primeros. Pero bueno. Mientras no tengan a... Mientras no tengan a... Aquiles, ¿no? Pues yo estaré tranquilo. Vale, vale, vale. Esto ya están prácticamente... En retirada casi. No saben dónde meterse. Bien, 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 bien. ¿Qué pasa? Que tardamos muchísimo en matarlo. Para mi gusto deberíamos haberlo... Bueno, es verdad. Recordemos. El juego está en máxima dificultad, ¿vale? O la que yo llamo extremo. 17, 16. Vamos a ver si podemos terminar con algunos más. A ver. 10. Bien, bien, bien. 10. A ver este. 6. Ah, estupendo, tío. Estupendo, estupendo, estupendo. Estupendísimo. Vale, esta unidad ya se puede ir para acá. ¿Cómo está esta unidad? Está sin resuello. Bueno, porque espabile. De momento nos vamos a poner... Pues por aquí. Tranquilito. Y fíjate. Ya están desembarcando... Atacando los primeros. Madre mía. Qué miedo da esto, ¿eh? A ver. Una captura podría estar guapa esta captura, ¿eh? Mira, de hecho ya vienen por aquí los primeros. Pero son proyectiles. Así que... Vamos a ponernos en modo... En modo asqueroso. Vale. Estos también. Y aquí les atacaría. Lo que pasa que tampoco es plan de atacarles de momento. Vamos a colocarnos... Un poquito así. Y aprovechamos ahora para colocarnos un poquito mejor. Ahí está. Y fijaos. 148. Vamos como a medio atacar aquí. Para... Más que nada para que no se carguen a nuestros Astatis, tío. Que son buenos. Son decentes. ¡Corre! ¡Corre, desgraciado! Vamos a enviar esta unidad ya para acá. Corre, 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 corre. Vamos a enviar esta otra, ¿no? Esta sí. Bueno, esta por aquí creo yo. Y vamos a ver cómo continúa esto. Mira, por aquí viene el general. Muy importante cargar... Ah, no, es un hondero de mierda. Vale, estos son proyectiles. Así que estaría bien llevar, por ejemplo, a este desgraciado. Pues por esta parte. Mientras que estos dos se van a venir más para acá. Y este otro, este otro, ¿quién es? Esto es buena gente. Vale, pues se va a venir también para acá. Vale, aquí estamos disparando. Muy bien. Vale, vamos a atacar ya por aquí. Yo creo. Vamos a atacar ya del tirón. Y aquí vamos a ver si podemos hacer una especie de cuello de botella. O algo por el estilo, ¿vale? Muy bien. Muy bien, muy bien. Aquí lo que me interesa es disparar proyectil. ¿Por qué me interesa disparar proyectil? Muy sencillo. Este, ¿qué hace? Este para acá, ¿no? Vale, vamos a llevar a un colega por aquí. Y vamos a llevar... Al otro... Al otro por acá, yo qué sé. Venga, vamos a perseguirlos. Y aquí nos están reventando estos proyectiles. Bueno, no pasa nada. Vamos a empezar ya a venirnos por aquí. De hecho, a esta parte. Vale, y aquí vamos a ir colocándonos para intentar ir a por estos desgraciados, ¿no? Vale, por aquí estamos disparando. Bien, 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 bien. Vamos a venirnos para acá. Perfecto. Y estas unidades, ¿quiénes son? Que nos pueden venir luego por detrás. No son nadie. Y atacamos ahí, ¿vale? Atacamos por la retaguardia y por el flanco. Disparamos un poquito. Y estas unidades de momento, pues, están aguantando. Vamos a irnos con estas unidades por aquí. Vamos a seguir disparando. Y aquí estamos disparando a saco pasco. Vale, bien, bien, bien. ¿Por aquí qué está pasando? Bueno, pues, lo que está pasando es que lo hemos pillado, ¿no? Vamos a llevar estas unidades para acá también, por si acaso. Por si acaso no es suficiente. Y estas unidades de momento también se pueden venir para acá, ¿no? Por aquí, por aquí, compañeros. Aquí nos están reventando a proyectil. Bueno, no pasa nada. Vamos a colocarnos así un poquito. Estos se van a venir para acá. Y estas unidades han terminado ya de disparar, ¿no? Pues, venga. Estos para acá. Estos por aquí. Y estos por aquí. Vámonos que nos vamos. Estos ya estamos luchando por acá. Y estos a por estos. Bueno, de hecho... De hecho, que se queden tranquilitos. Al menos de momento. Bueno, vamos a atacar ya. ¿Y estas unidades? ¡Lol, lol, lol! ¿Y estas unidades que no he visto, loco? ¿Y estas unidades que no he visto, loco? ¿Aquí no había un proyectil o algo? Me lo parecía a mí. No lo sé. Pero vamos a empezar a cargar ya. De hecho, estos tíos... Estos tíos para acá. Ya, Rapiduti. Y estos para acá. ¡Vámonos! Me cago en Panini, tío. Venga, vamos a por ellos. Estos vamos a por ellos ya. ¿Y aquí qué está pasando? Aquí lo que tenemos que hacer es seguir disparando. Mientras tanto, estos otros por aquí estamos aguantando bien también. Vamos a irnos por aquí, por esta parte. Y estos colegas se van a ir por detrás. Así a priori, creo yo, ¿eh? Y vamos a hacer la del sándwich, quizás. ¿O deberíamos terminar de matar a estos desgraciados? Igual deberíamos terminar de matar a estos desgraciados, ¿no? Vale, vamos a ello. Y vamos a ello. Vamos a potenciar aquí. Aquí estamos disparando por el flanco izquierdo. El flanco izquierdo es muy débil, ya que... No, perdón. El derecho es el débil. Me he equivocado. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ello. Y estas unidades por aquí ya. Vámonos. Tenemos que terminar contra estos. Estos y esta unidad para acá también. Venga, vámonos. Estos que se engan ya para aquí. Estos para acá y luego para acá. Vámonos que nos vamos. De hecho, esta unidad por aquí realmente. Vale, aquí nos están atacando. Vamos a terminar de atacar. Vamos a disparar por aquí. Aunque no va a hacer falta. Vamos a atacar. Y esta unidad sí que vendría bien venirse por aquí detrás, ¿no? Vale, 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 vale. Vamos a atacar también por aquí. Estas unidades están aguantando. Guay. Y estos que me veía cagre en panini, colega. Que creía que me los cargaba ya. Y la cosa es que todavía no me los he cargado. Vale, a ver si aquí podemos reventarlos. Vale, estos ya están huyendo. Aquí mi objetivo es simple. Es colocarme por aquí. Y disparar. Vale. Y esta unidad, ¿cuál es? Esta es la tocha. Vale, vamos a irnos con la tocha por aquí. Que además es donde está el general, creo. Sí, ahí está el general. Venga, compañero. Cárgate ya a este desgraciado. Que son unidades muy malillas. Vale, estas unidades por aquí también. Estas unidades simplemente aquí aguantando. Por aquí todo el proyectil. Pues ya veremos qué es lo que hacemos. Porque de momento... Esta unidad no sé ni lo que está haciendo. Vámonos para acá. Y esta otra también. Vamos a irnos para aquí. Vale, esto ya lo estamos ganando. Perfecto. Y aquí vamos a potenciar un poquito a... ¿Potencia esto? Yo creo que no. Yo creo que no voy a potenciarlos. Potenciarlos. Simplemente voy a... Voy a enviar a estas unidades por aquí. Y ya está prácticamente. Vale, perfecto. 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 Vamos a llevar estas unidades... Hacia aquí. Y que disparen... A estos colegas, ¿no? Estos por esto. Y estos... Los potenciamos. Ahí entramos. Han entrado un poco raro, la verdad. O sea, han poca carga, es lo que quiero decir. Pero bueno, dentro que cabe, pues es lo que hay. Estos están ya sin munición, así que vamos a por ellos. Y esta unidad... No sé si dar la vuelta o qué hacer. Vamos a enviar esta unidad por aquí y luego para acá. Mientras que esta unidad se va a ir más para aquí. Vale. Perfecto. Aquí el proyectil ya disparando. ¿Estas unidades quiénes son? Lanceros y Lirio. Aguantan. Pero deberíamos ganar al final. Así que nada. Por aquí estamos reventando. Y esta unidad para acá. Que tenemos que intentar hacer que las unidades que huyan... Ejemplo. Vale. Vamos a echarnos hacia atrás. Vamos a disparar un poquito. Bueno, con esta unidad ya poco vamos a hacer. Vamos a irnos para aquí. Y con esta unidad vamos a disparar a estos. Venga, venga, venga. Meterse ahí. Meterse ahí. Estas unidades por acá. Estas unidades ya están prácticamente. Vamos a cargar. Y estas unidades... Pues venga. Vamos a cargar por aquí y ya está. Vamos a cargar también por ahí. Estas unidades se han quedado sin munición. Vamos a ponernos por aquí. Y aquí apretamos también. Y ya está. Fíjate. Fíjate el destrozo. Continuamos. Vamos a ver si podemos reventar... A los máximos posibles. Por aquí están huyendo un montón. Si tuviera caballería sería la leche. Pero bueno. Es lo que hay, ¿no? No tengo... No tengo caballería. Esto es tan fresco. No sé si podría ir a por esos de ahí. Lo dudo. Pero bueno. Vamos a intentarlo, ¿no? Y por aquí estamos reventando... Muchísimo. Y por ahí no sé si vamos a... A llegar. A ver si podemos ir con estas unidades también. Vamos a darle ya rápido. Y vámonos que nos vamos. Ahí estamos persiguiendo. No creo que lleguen. Y los de aquí... Tiene pinta de que no vamos a llegar tampoco, ¿eh? Yo creo que nos moveremos más lento. Por aquí hemos ganado también. Así que nada. Bastante... Bastante guay, ¿no? Hemos hecho aquí un pequeño cuello de botella. Donde hemos podido ganar. Perfecto. Y la verdad que hemos tenido que... Que dividir un poquito las unidades, ¿no? Hemos pillado bien a los... Jabalineros. Así que dentro que cabe, pues bastante... Bastante, bastante bien. Vale. ¿A quién estamos persiguiendo? Estamos persiguiendo a estos cinco. Estamos persiguiendo a nadie más, ¿no? Realmente. Aquí que llegamos. Pues venga. Vamos a ver si llegamos. Y ahora, ¿qué tenemos? Bueno, hemos tenido la primera batalla. Creo que Patavio teníamos también una batalla pendiente. O algo de resistir. Algo me quiere sonar. Mira cómo se ve el juego de bonito, tío. Además con el mar aquí. La verdad que era bastante espectacular el... El tema del desembarco, ¿eh? Pero bueno. Ahí estamos matando un poquito. 47... La verdad es que esto es un poco aburrido. Así que vamos a abandonar la batalla. Finalizamos. Y hemos perdido a 381 unidades. Pero es que ya han perdido a 2.992. Muchísimo, muchísimo más. Por desgracia, creo que la flota no me la he cargado al completo. Porque creo que queda uno con vida. Y en cuanto a lo militar, pues también quedarán algunos con vida. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Quizás pillar una flota por aquí sería interesante. Fíjate, están bastante desgastados. Nos pillamos 1.400. Nuestras unidades están también un poquito desgastadas. Pero bueno, se recuperarán en el siguiente turno. Así que no problem. De hecho, aquí podemos ver que somos un total de cuánto. No podemos ver la unidad. Bueno, pues no pasa nada. Se han hecho estos 566 los locuelos esos. Y los otros 400 y tal. Vale, liberamos 1.400 que nos hemos llevado. Vale, pues sí. Vienen los insubres. Y no solo vienen los insubres. Sino que vienen con un montonazo de unidades. Esto va a ser cuanto menos complicado. O no tanto. Porque tenemos un ejército de guarnición bastante bestia. Con lo cual yo creo que esto se debería ganar. Son unidades decentes los espadachines con espada corta. Pero yo creo que lo podemos hacer bien. Yo creo que lo podemos hacer bien porque estamos enteritos. Así que venga, vamos a ello. A ver. Vienen estas unidades por aquí. Con lo cual por la derecha. ¿No? Esto se puede girar. No lo puedo girar. Pero por aquí a la derecha es por donde van a venir las otras unidades. Ojo, cuidado porque esto se puede complicar un poco. Los guerreros errantes. Y los heraldos de la muerte. Son 3.000. Nosotros somos en total unos 3.000 también. O casi. Así que está guay. Está guay. Vale. Yo creo que los refuerzos. Si el colega viene por aquí. Que debería cargarmelo fácil. Entiendo que los refuerzos vendrán por esta parte. La pregunta es. ¿Vendrán por esta de aquí? ¿O vendrán por esta de aquí? No me he fijado. Y eso ha sido un poco fail. Pero no me he fijado si tenía un proyectil o qué. Vale. Una cosa que voy a hacer es poner el general. Y estas unidades para acá. ¿Por qué? Bueno. Pues porque me interesa. Matarlo. Rápido. Vale. Vamos a agrupar estos dos. Voy a agrupar este también. Este también. Y ahora me queda el ejército. Que son estas unidades. Si no me equivoco. Vale. De hecho no. De hecho voy a agrupar primero estas. Y las voy a dividir. Así me gusta. Y luego están estas otras. El 7. A partir del 7. Pues. Veremos lo que hacemos. Veremos lo que hacemos. A pillar. Estas por aquí. Las otras 7. Ahí están. Vale. ¿Qué hacer? Vale. Pues creo que con el 7 me voy a poner en principio aquí. Con el 8. En principio no voy a hacer nada. Con el 6. Debería ponerme por aquí. Tranquilito. También podrían venir por esta parte. Con el 5. Me pondría yo. Por aquí quizás. Con el 4. También por aquí. Y con el 2 y el 3. Pues el 2. Por esta parte. El 3. También por esta parte. A priori. Y yo creo que más o menos. Ya está. A ver por dónde vienen. Es que tengo muchísima curiosidad. Tengo muchísima. Ah. Y estas unidades. ¿Qué pasa? Que se me han olvidado. Vale. El 8. El 8. Pues las voy a dejar. Aquí. Vale. Vamos a comenzar. Vale. O sea. Vale. Vienen por. Vienen por. Vienen por ahí. Qué cosa más rara. ¿Qué cosa más maldita mente rara? Estos van a disparar en algún momento. O cómo va esto. No lo sé. Vale. Estas unidades. Estos vienen por aquí. Me cago en panini. Pues estas unidades para acá. Ya. Por ahí. Perfecto. Luego. Estas de aquí. No. El 5. El 5. Están aquí ya. Pues esta de aquí. Que se vengan para acá. Luego. Estos de aquí. Que se vengan para acá también. Este que se venga por aquí. A priori. General enemigo muerto. Con lo cual. Perfecto. Y estas unidades para acá. Vámonos. Vale. 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 ¿Dónde están? Siguen estando por aquí. Aquí voy a necesitar algún refuerzo o algo. Creo yo. Vale. Vamos a poner estas aquí. Y el general. Vale. Este colega también se tiene que venir para acá. Porque es uno de los que tiene que resistir. No sé si aquí o allí. Pero en principio que se venga para allá. Y el proyectil. Y estas unidades. De momento pues por aquí que se van. El 2 también se va a ir por aquí. Y que más tenemos. Nuestro general por supuesto. Nuestro general. Vamos a diferenciarlo. Y se va a venir a esta zona. Estos están llegando ya. Estos también. Pero aquí yo lo que haría. Sería llevar a 2 unidades más por aquí. Creo yo. Creo yo que deberíamos llevar a 2 unidades más. Por aquí. Vale. Se acercan. Perfecto. Bien. Lo bueno es que tardan bastante en venir. Así que en ese sentido. Pues. Pues guay. ¿No? En ese sentido. Pues bastante. Bastante. Eh. Moloncio. Nos va a dar tiempo a descansar. Y todo. Vale. 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 Estas son las unidades que tienen que. Entre comillas. Desgastarse. Estas no. Así que hay que tener cuidado. Con lo cual. Estas son. Unas que me. Bueno. Esta está ya de cachada. En cuanto a proyectil. Así que tampoco estaría mal. Que atacase. ¿No? Vale. Vamos a venirnos para acá. En principio. Y estas acá. En principio. Y estas por aquí. Pero nos vamos a poner en modo testudo. Y sin problema alguno. Estas unidades de momento. A estas las están viendo. Así que vamos a echarnos un poquitín para atrás. Porque si no. No quiero que me vean. Realmente. Quiero esconderme. Aunque igual ya me han terminado de ver. Vale. Ya estamos ocultos. Están. Todas estas unidades. Están ocultas. Fijaos que. Gracias a esta estructura. Pues no. No nos ven. Así que lo dicho. Lo importante. Fíjate. Como mola. Es que los paisajes. Son además. Muy muy bonitos. Pues venga. A defender. ¿No? Es que qué bonito. Tío. Qué bonito. Mira lo que se viene por ahí. Mira lo que se viene por ahí. Ok. De momento. Proyectil. Proyectil. Por aquí hay más unidades de proyectil. Que es la faena. Lo que quiero es que todas. Se arrinconen aquí. Para luego. Con estas unidades. Que son unas cuantas. Ir por detrás. Tras. Tras. Prácticamente eso. Prácticamente eso. Aquí nos vamos a colocar así. Ya nos están disparando. Y aquí nos vamos a colocar así. Y vamos rápido aquí. Y estas unidades así también. De momento. Nos están disparando aquí. Bueno. Son honderos. Así que en parte lo podremos resistir. Yo creo. Aquí vamos a colocarnos ya así. Porque estos son príncipes. Son unidades decentes. Así que. Así que tienen que medio espabilar. Vamos a atacar. Bueno. No, no, no. Todavía no. Vamos a irnos un poquito para atrás. Mantenemos, mantenemos, mantenemos. Calma. 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 Cargamos ahí. Cargamos aquí. Aquí quitamos ya esto. Aquí me están reventando. Pero bueno. El objetivo es aguantarlo. Y por aquí ya vamos a por ellos. Vale. Estas unidades. Estas unidades se tienen que venir para acá. Vamos a atacar por aquí. De hecho. No. De hecho nos vamos a poner así. Y estas otras nos vamos a poner así. Vale. Bien, bien, bien. Aquí. ¿Qué vamos a hacer? Pues con el 2 irnos ya para acá. Con el 3 casi que tan bien. ¿Y cuáles eran las otras? Aquí a disparar todo. Bien, bien, bien. Y aquí me están disparando. Pues venga. Aquí de momento lo que hay que hacer es resistir. El general. No sé muy bien lo que puedo hacer. Pero bueno. Vamos a atacar por aquí. Voy a potenciar a este. Genial. Y con estas unidades. Que son el 8. Pues que se vengan ya para aquí. Ahí está. Venga. Vamos, 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 vamos. Vale, estamos tranquilitos de momento. ¿Estos qué pasa? Porque no están en modo textudo bien. ¿Están medio bugueados o qué? No lo sé. Pero bueno. Nuestro objetivo ahora mismo. Nos recolocamos otro poquito. Paciencia, vale. Tenemos que tanquear un poquete. Vamos a irnos aquí a disparar. Estas unidades están disparando también. Bien, bien, bien. Estos que son espadachines. Nuestro general. Nuestro general se puede venir para acá si quiere. O realmente por aquí mejor, ¿no? Sí, por ahí mejor diría yo. Vamos a ponernos por aquí. Vamos a ponernos con estas unidades por acá. Vamos a llevar estas unidades por aquí. Muy bien, muy bien, muy bien. Poco a poco. Poco a poco, como veis, me estoy acercando a estos desgraciados. Los cuales vamos a comenzar a reventar. Vale, ¿todos estos están huyendo, no? ¿O qué? Vamos a hacer como que atacamos por aquí. Pues me cago en todo, tío. Vamos a venirnos por aquí. Vamos a venirnos para acá. Vale, bien, bien, bien. Y vamos con el proyectil, pues, por aquí. De momento, y a disparar acá. A poner esto así. Y esta unidad es así. Genial. Aquí estamos ya entrando con todo. Por aquí también. Y por aquí también podemos entrar ya con todito. Entramos con todito. Vámonos. Nos ponemos aquí a seguir disparando. Ahí está. Vamos a acercarnos un poquito más. Vamos a ponernos así. Y cargamos a por ellos. Muy bien. Mientras tanto, estas unidades. Bueno, nos siguen disparando. La verdad que no se cansan. Las cosas como son. Pero bueno. Por aquí vamos a cargar ya. Y por aquí estos tíos se me han olvidado. Que tenían que ir a por estos. Pero bueno, no pasa nada. Estas unidades ya no las hemos cargado tan bien. Vámonos ahora hacia aquí, diría yo. O hacia aquí. Vamos a irnos hacia aquí para que estos no huyan del todo. Más que nada porque van a empezar a huir que flipas. Así que venga. Vamos a por esta unidad ya. ¿A dónde vais? Bueno, está bien. Y nuestro general es por aquí. Venga. A dar moral y todo el rollo. Venga. Vamos a colocarnos por aquí. Y seguimos disparando. Aquí deberíamos reventar rápido. Y aquí estas unidades ya están bien. Vale, a ver qué podemos hacer. Que claro, aquí podemos ir disparando. Pero es que esta unidad me está acribillando, loco. Voy a intentar colocarnos por aquí. Vamos a quitar esto. Vamos a atacar. Vamos a atacar por aquí también. Vamos a movernos aquí. Y a atacar con todo. Atacamos aquí también. Estas unidades. Que se vengan para acá. El general. Tú me dirás el general que hace. Vamos a intentar atacar. A disparar aquí. Genial. Y aquí simplemente vamos a... A reventar ya estas unidades que quedan. Y punto. Vamos con el general por aquí. Vamos con estas unidades también por acá. Bien, bien, bien. Y aquí estamos disparando. Vale. Estas unidades por aquí ya. Y estas unidades simplemente aquí a disparar. De hecho. Se van a ir más aquí. Porque estoy viendo que... Que están huyendo por esa zona. Vamos a pasar por aquí. Perfecto. Vamos con estas unidades a por estas. Vamos con esta unidad por aquí. Esta otra... A por esta de acá. Y de momento esto está bastante... Bastante limpio está todo esto, ¿no? Vamos a disparar por aquí. Estas unidades no se han quedado todavía sin proyectil. Así que vamos a acercarnos. Y a seguir disparando. Y estos ahí disparando también. Así que guay. Por aquí estamos matando. Por aquí también. Bien. 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 Los Astatis. Como huís, ¿eh? Cobardes. Como huyen. De hecho, victoria ya, ¿no? O quien queda. Queda este desgraciado. Que son juramentados. Vale. Al general quizás no hay que... Reventarlo, ¿no? Quizás. Bueno, pues el general enemigo ha muerto muy rápido. Así que habrá que... Que cargarse a todos los posibles. Vamos a darle un poquito ya de... De Velocity. Y vámonos para acá. Se ha quedado sin munición. Esta unidad, ¿dónde está? Está por aquí. Y esta unidad para acá. Vale. Esta unidad puede ir hacia... Hacia aquí. Pasa que no sé si me va a dar tiempo, ¿eh? No, no creo. ¿Dónde está el proyectil? El proyectil está... Ah, porque está en modo protección. Y entonces no se mueve. Lástima. Vamos a darle un poquito más de Rapid Duty. Me gustaría cargarme a estos 33. Pero es que no voy a llegar. Y estos deberían estar frescos casi. Pero no, no lo están. No creo que lleguen. Así que nada. Abandonar batalla. Victoria heroica. Contra los insubres. Y ahora pagarán. Porque creo que los insubres tenían... Tenían dos ciudades o algo. No lo sé. El problema de los insubres es que están rodeados por otras facciones que pueden atacar muy rápidamente. Creo. Con lo cual, técnicamente, a lo mejor sería interesante ni siquiera ir a por Medland. Aunque también te digo, no hay nadie. También te digo que no hay nadie. Lo que pasa es que también tenemos las unidades bastante desgastadas. Estas han estado muy bien. Solo se ha desgastado una realmente. Y las otras de guarnición, pues bien también. Este, ¿cuánto se ha hecho? 200. Por aquí 200. 300. Muy bien. Este que se ha desgastado un poquito más se ha hecho solo 200... Digo, 84. Pero bueno, de más 286. Estas unidades también bastante bien. Vale. Pues lo reventamos. Y yo creo que voy a ir a por este ejército, ¿no? Porque luego volverá uno nuevo. Y lo suyo a lo mejor sería defender Potavio, ¿no? O eso, o ir a por Medland directamente. Si voy a por... ¡Ostras, tú! Que vienen los de Liguria. Vale. Vamos a guardar. Aquí, ¿qué podemos hacer? Este es Egneo Vespaciano. Este era interesante o no. No lo sé. Pero voy a intentar que no mueran. Tenemos... Tengo que recordar. De hecho, debería apuntarme los generales y demás. Creo que me lo apunté en su día o yo qué sé. Vamos a ver. Tienen tres unidades. Lo bueno. Tienen tres unidades de proyectil. Tres unidades de espadachines. Y un general que es de aguantar mucho, pero revienta. Así que vamos a intentarlo, ¿no? Y si morimos, pues morimos. Ya está. No hay vuelta atrás. De momento creo que estamos protegidos durante una secesión de esas. Pero claro, tenemos que ver... Hoy es día de batallas, ¿eh? ¿Cómo se ve? Mira, mira cómo se ve la... Es que está guapísimo. Vale. A ver, nos vienen por delante, ¿no? A ver. Estrategia. Meter a este primero. Este que persiga por el flanco derecho. Está más o menos bien colocado. Venga, vámonos. Vale. Por aquí vienen. Voy a agrupar de todas formas. Vale. Importante. Claro. El general es el... El problema principal es el general. Y no solo eso, sino también las unidades de tal. Vale. Vamos a ponernos textudo defensivo. Mira tú que guay. Pero claro, nos van a disparar muchísimo proyectil. Algo que no me interesa del todo. Esta unidad está también bastante desgastada. Vamos a echarla para la derecha, creo yo. Esta también. Y esta también. Y esta un poquito más para adelante. Vale. Este ni textudo defensivo ni penes. Vamos directamente a atacar por aquí. Yo creo. Este está entero. Vale. Vamos a irnos para acá. Vamos a irnos para acá. Vamos a irnos para acá a priori. Vamos a potenciar ya esto. Total. Y estas unidades... Venga. A menos que nos vamos. Estos aquí a disparar por la retaguardia. Y estos aquí de momento. Estos se van a venir para acá. Y estos se van a venir para acá. General que se ponga en modo asqueroso. Y estos aquí. A ver si puedo hacer algo, tío. Ojo, eh. Venga, corre, 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 corre. Vale. Ojo, ojo. Porque cargar cargo contra ellos, eh. Vamos a por este o vamos a por este. Ahí está. Disparamos. Y cargamos contra este. Va. Este de momento que se venga para acá. Coño, vente para acá, colega. Estos van a pillar un poquito, creo yo. Y estos de aquí así. Venga, va, 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 va. Estos también. Y estos deberían pillar rápido, loco. Deberían pillar rápido, tío. Que les estoy viniendo por la retaguardia y por todos los sitios. Vamos a hacer como que atacamos aquí. Más que nada para hacer que estos huyan, tío. Vale, hablando de huir. Vale, bien. Vamos a atacar por aquí detrás. Creo yo. Dime que... O sea, ojalá, ¿no? Hubiese conseguido atacarles. Vale, cargamos. Estos que se queden, se queden, se queden. Quietos, quietos, quietos. Qué... Mierda. Bueno, más o menos estamos matando, ¿eh? Estamos matando un huevo. ¿Pero qué hacen estos desgraciados? Bueno, no lo sé, pero vamos. Vamos a por esta peña. Y aquí vamos a por estos de aquí. Objetivo, matar a estos ya. Problema. Nuestro general se está yendo, tío. Nuestro general es importante para... Para nosotros. Es importante, claro. Venga. Vamos a por el proyectil. Venga, bien, bien. Perfecto. Estos están liquidados. Ahora la pregunta es, ¿qué hago con esto? Los intento salvar. No los salvo. No sepo. ¿Vale? Mientras tanto, por aquí vamos bien. El general... El general que se vaya para su casa. Al menos no me lo van a matar. Las cosas como son. ¿Vale? Disparamos y cargamos, ¿eh? Que son solo 42. Disparamos. Y cargamos. Y dejamos de disparar. Y esto es igual, que no disparen. Bueno, esto ya no pueden hacer más nada. Así que venga. A disparar por aquí detrás. Así me gusta. A por el maldito general. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Vosotros aquí a disparar. Mientras que los otros... Que se vengan por aquí detrás. A matar a estos. 149 y 113. Vamos a intentar irnos más por aquí. ¿Vale? Estamos disparando por el flanco derecho. Que es donde tienen la lanza. Y por lo tanto... No tienen ningún escudo. Así que es una zona débil también. ¿Vale? Y vale. Estas unidades creo que se van a venir también para aquí. O este más. Este más, ¿no? Porque este... Es que mi objetivo es liberar a Willy. Y Willy es este de aquí. Vamos a meternos por aquí. Mientras tanto, el colega este, el pobrecito. Que se venga por este de acá. Que también se lo debería cargar fácil. Vale. Bien, bien, bien. Aquí deberíamos estar reventando. Que flipas. Vamos a reventar por el flanco. Vamos a ello. Ahí nos metemos. Bien, bien, bien. Bien, esa carguita. Ahí está. Y deberían empezar a huir. De hecho, uno ya han huido. Genial. Y los otros están a puntito. Aquí el general. Vamos a potenciarlo. Que justo llegamos ahora. A por estos desgraciados. Mira cómo están en fila. Mira, mira, mira cómo le aprieta ese. Porque ha atravesado el escudo, ¿eh? Gente. Chulísimo. Viene ahí la carga. 92. Vale. Estupendo. Y por aquí están ya prácticamente todos liquidados. Vamos a irnos para acá. Uf. Vale. Agrupamos. A ver. Este desgraciado. Este desgraciado aquí. Y a disparar. Mientras tanto. Este otro. Este otro por aquí. ¿Por qué por aquí? Muy sencillo. Porque estos van a morir. Y estos otros por aquí. Venga. Vámonos. Y vamos a atacar ya directamente. Estos que disparen. Que como digo, tenemos más o menos el flanco y demás. De hecho, vamos a intentar. Estar. Ahí está. Colocarnos un poquito mejor. Y realmente no deberíamos cargarnos al general. ¿Vale? Realmente no deberíamos cargarnos al general. El general enemigo. Cago en todo. Bueno. Pues ya nos lo cargamos al completo. Y ya estaría. Más que nada. Porque así son más. Así ganamos un poquito de experiencia. Y bueno. Estas unidades han ido de sobra. 74. Me cago en panini. Pero bueno. No está mal. No está mal. No está nada. Pero que nada mal. Así que nada. Nos lo hemos cargado. Y abandonamos la batallita. Finalizar. Segunda batalla completada. Y no sé si había más batallas. No sé si había alguna naval. No me acuerdo absolutamente de nada. Es que hacía. Hacía varios días ya que no jugaba tío. De hecho prácticamente una semana y algo puede ser. Por ahí. Porque grabé los capítulos. O sea. Cuando subí el primero ya tenía dos o tres capítulos. Luego grabé los otros dos a los siguientes días. O al siguiente día prácticamente. Y ya no recuerdo más nada. Vale. Obtenemos dinerito. No nos cargamos. Por desgracia. Por estos asquerosos teonderos. No nos cargamos al ejército al completo. Lo cual es una putada. Porque ahora cuando vaya por él. Seguramente huya. Y bueno. En fin. Se líe. Y vamos a reclutar. Y vamos a tradiciones militares. Incrementar rango de cneo. Y quinto vuelve a casa. Vale. Uy. Mezlan. Que ganas de pillarlo. Que ganas de pillarlo. Problema. Coria. Que son los de Recia. Y los helvecios que están en Octoduro. ¿Qué pasa? Que con eso voy a estar en guerra también. ¿No? Vamos a ver. Estamos en guerra contra todos. Eso me gusta. Porque de eso va la serie. Ya sabéis que esta serie va de que Roma se pone en guerra contra todos. Y aquí ya podemos hacer cositas. La pregunta es. ¿Qué cositas hago? Vale. Lógicamente estamos en el nivel 3. Para el 4 de locos. Vamos a pillar esto. ¿Por qué? Porque vamos a pillar un foro público. Tenemos dinerito. Bien. Tenemos por aquí a este desgraciado que me está saqueando. Y que son 8 unidades. Aquí nosotros tenemos un poquito de flota. ¿Ese tío tenía que morir? No lo sé. Pero tenemos solo 6. Contra 8. ¿Podríamos? Ahí, ahí, ahí. Epiro también está por aquí. Aquí tenemos un ejército tocho. Vale. La pregunta es. ¿Epiro es una flota? No. Es un ejército. El terror de fobos. Vale. Es un ejército que seguramente intente desembarcar. Porque al menos va para costa, ¿no? Bueno. Y no creo que sea el único. Que va a intentar desembarcar aquí. Y bueno. Aquí hay más problemas. A ver, a ver, a ver, a ver. Me estoy agobiando. Me estoy agobiando muchísimo. Este es el general que ha huido, ¿no? Y que está medio muerto. Vale. A este también me lo puedo cargar. Vale. Este está en Liguria. Sí, ¿no? Esta parte es Liguria. A ver. Yo puedo atacarle. Yo le ataco. Y luego ataco Genua. Podría hacer... Ah, es que aquí he reclutado yo unidades, ¿no? Claro. Estas son nuevas. Pues entonces sí que puedo atacarles directamente. Vamos a por él. De hecho nos viene hasta bien, ¿no? Porque ahora ataco a estos. Nos lo cargamos. Y como veis, solamente tiene el ejército de guarnición y todo el rollo. Este va a morir. Vale. Equilibrada. Yo que sé. Vale. Me lo cargo. Pim, pam. Y ahora... Y ahora importa. Joder, me han dejado las unidades bastante reventadas. ¿O soy yo, tío? Ah, no, no. Vale. En una parte. Vale. Y ahora voy a hacer un control S. Porque lo que yo quiero... Mira. Este es el rey. A este tío hay que reventarlo. Pero claro. Masilia nos cargamos a uno que era aquí, ¿no? Con lo cual no debería tener miedo. Por cierto. En el siguiente turno. Vale. Obtendré crecimiento y podré hacer aquí otro campo de Marte. O de miércoles. Podemos atacar a estos. Y al atacar a estos. Imagino que estos de aquí, pues, me los cargaré. Si no me los cargo, pues, yo que sé. Cargaré partida y los jugaré de nuevo. Pero no me gustaría eso. Con lo cual, Liguria. Ahí está. Perfecto. Ah, y el problema es este de aquí. ¿Qué hice en la otra? ¿Qué es lo que hice en la otra, tío? No me acuerdo. Tenía que haberlo mirado. Demoler quizás sería lo más interesante. ¿Puede ser lo más interesante demoler? ¿Ocupar? Es que demoler... Bueno, sí. Creo que lo más interesante es demoler porque así es Liguria, facción destruida. Porque así aquí directamente, pues, pillamos el campo de Marte y no tenemos que esperar nada. Aquí pillamos Muelle y esto, que son dos turnacos. Y aquí, por suerte, no tienen a nadie contratado. Lo bueno es que en el siguiente turno estaremos mejor. Lo malo es que tal, tal, tal. Vale. Pues, a priori, tenemos 5.000. Y a posteriori podríamos ir a por este desgraciado. A ver, lo bueno es que este tiene un general que está bastante reventadito. Lo malo es que puede pillar mercenarios, ¿no? ¿O qué? Sí, puede pillar uno de mercenarios. Lo bueno, podría ir yo a por este tío de aquí y reventármelo. Como poder podría, pero creo que lo suyo sería reclutar unidades. Vamos a reclutar dos unidades de momento. Y cómo me gustaría reclutar estas también. Hombre, si recluto todas estas, junto con estas otras, aquí, lo ves, me da bastante más seguridad para ir a Medlan. Más que nada porque nos vamos a poner en guerra contra Koye y contra Tal. Por cierto, hablando de guerra, hemos capturado ahora mismo lo que vendría siendo Genua. Por lo tanto, vemos a los Csetanos. Así que habrá que ponerse en guerra contra ellos. Declarar la guerra. Cántabro y Vivisco se alían. Con lo cual también estamos en guerra contra ellos. Y también los Volcas los conocemos. Así que declarar la guerra. Y los Volcas están en guerra contra los Arvernos. Así que bueno, ok. Ok, a ver, objetivos también. Aquí, mantén 60 unidades en total. Eso es interesante, esto lo tengo hecho. Esto, 10 unidades navales. Habría que hacerlo, sería interesante. Maniobras navales. Y esto otro dijimos que no porque era un coñazo. Vale. Y por aquí, por aquí. Vale, esta chica realmente que hace aquí. La espía. Yo creo que aquí no pinta absolutamente nada. Aunque podríamos intentar tomar Cartago con este pedazo de ejército. Vale, y aquí también tiene un ejército. Sí, es un general de 14 unidades. Y aquí es un almirante. Aquí tenemos un general. Vale, aquí tenemos que pillar ya flota, eh. Y Siracusa que tenemos esto de aquí. Vale, problema. Tenemos dos mil y pico. Segundo problema. Generales. El tema de los generales también es importante. Vale, vamos a ver la familia. Política. Política. Bueno, política estamos bien dentro de lo que cabe. Menos 50, menos 44, menos 43. Pero estamos protegidos durante 11 turnos todavía. Y por aquí, peña, otros nobles, contratar políticos. Me cuestan 600. Julia, 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 Julia. Todos Julia. Son todos Julia. El medulino mecriño. Mecriño este es imbécil. Y está aquí. Vale, otro tema importante que creo que se nos complica. Y es, por ejemplo, el partido político ahora mismo. La Cisalpina sería de lo que vendría siendo la Jens Papiria. Vale, creo que deberíamos matar a la Jens Papiria dentro de lo que cabe. Pero claro, tenemos que prepararlo eso bien en 10 turnos. Luego, por otra parte. A ver, estos están magulladísimos. Así que, o se van a Medlan o no sé qué hacen. Nosotros en el siguiente turno podemos atacar Medlan, pillar unidades, mantenerlas ahí y luchar contra estos de aquí. Ok. Luego, ¿qué más? Patavio. Patavio hace falta algo más. Tampoco. En el siguiente tendremos más uno. Y los impuestos están quitados. Normal porque ganamos 180 y algo. Y muy poco no merece la pena. Otra cosa importante que quiero yo saber. Y es el tema del orden público y demás. Fijaos. Provincia inestable. Menos uno por turno. Estamos en menos cuatro. O sea que aquí tendríamos también que saquearlos. Sería lo interesante. Por otra parte, aquí tengo a un colega muy importante que es el dictador. Yo creo que ahora mismo esto, Arimino como está, se defiende. Deberíamos pillar un carpintero de Rivera para defenderlo aún mejor. Así que lo voy a hacer. Y en principio el colega este, claro, el colega este también te digo que tiene que venirse hacia este desgraciado aquí. Que va a ir aumentando poco a poco. Qué putada. Vale, aquí deberíamos pillar también unidades. Y a este desgraciado... Uf, madre mía. Necesito la flota como sea ya. Me la juego y lucho contra estos. Es que no voy a ganarlo, tío. Y si no lo voy a ganar... Somos seis unidades contra... Ocho. A ver, lo que sí que puedo hacer... Ah, pero esto no... Me atacaría. Tengo que pillar... Tengo que pillar unidades. Pero el problema es que no tengo más money. Vale, esto tiene que esperar. A ver, uno de caballería está bien. Uno solo creo que está bien. De momento. Luego, por aquí, tenemos que priorizar esto de acá. ¿Por qué puedo pillar tanto? Puedo pillar cinco. Seguramente es por alguna ventaja... Que no sé por qué tengo. Vale, por otra parte. Vamos a intentar que estos tíos... Vengan hacia Siracusa. Que Siracusa está recién tomada, por así decirlo. Y la guarnición está ya bien, ¿verdad? O sea que... Vale, este colega, ¿qué es lo que va a hacer? Este colega se va a poner... Vale, este colega se va a poner aquí... 55%... 55%... A ver aquí... 55%. Vale, pues nos vamos a poner aquí. Así como el que nos quiere la cosa. Y nos vamos a poner en emboscada. Irás, Pablo, ¿por qué te vas a poner en emboscada? Porque este tío, si desembarca aquí, lo podemos reventar. De hecho, deberíamos... Irnos un poquito más para adelante, quizás, ¿no? Vale, aprovechar un poquito. No vaya a ser que el colega se venga muy aquí, le ataque, huya y luego no pueda hacer nada. Más que nada porque aquí no te entrena. Pero bueno, yo creo que más o menos bien. Y luego, en cuanto a flota, tendría que pillar más flota. Este tío, como digo, me da bastante respeto. Aquí tendríamos que pillar también unidades a saco paco. Pero como veis, el tema económico es lo que me da por cool. Así que vamos a quitar esto en principio. Para obtener un poquito más de dinero. Vamos a pillar ahora un nuevo general. El cual va a ser ¿quién? El pictor este. Quinto nasenio pictor. Este es de la julia. ¿No? De la julia o de la junia. El pictor. Este es el pictor. Vale, pues el pictor realmente es interesante. No quiero que muera. Vamos a crear a otro general. Que va a ser marítimo, como digo. Vamos a reclutar fuerzas. El pictor no. Lo malo es que me cuesta dinero. Pero bueno, es lo que hay. Y tenemos al furio. Que lo vamos a pillar. Vamos a pillarlo como flota. Y en principio... No sé si pillar incluso el exarreme, ¿sabes? No, vamos a pillar el príncipe este y ya está. ¿Vale? Nos agrupamos por aquí. Y vamos a intentar... Uf... Pillar... Este tipo de unidades. Vale, vamos a pillar cuatro ahí. Y cinco aquí. Aquí igual son demasiado cinco, ¿no? Entiendo que podré como máximo cinco, ¿no? Exacto. Vale, pues yo creo que una cosita así está bien. Me quedo sin apenas dinero. Pero bueno. A ver, lo bueno. Que luego me voy a poder cargar a este. Este tío espero también poder cargármelo. Luego esto de aquí, pues... Está chungui. La verdad. ¿Podría quitar la caballería? Técnicamente, al ser tanto número... Yo creo que podría quitar la caballería y cambiarla por esto. Que serían dos unidades, ¿no? O incluso por una de estas. Pero creo que es más interesante pillar dos. Vale. Luego, a ver. ¿Estos tíos estaban robando? Sí. Están robando. Bien. ¿Cómo van de nivel? Nivel tres. Vale. Pues falta para el nivel cuatro un montón. Genial. Pues yo creo que ya está, ¿no? Ahora sí. Perdonad que... Que me haya llevado tanto tiempo pensándolo. Pero... Es que es lo que hay. Pompeya gemela. Vale. Por aquí también tenemos a la chiquilla esta. Que está robando comida. Vale. Por lo tanto, esto está en menos tres. Y deberían estar las unidades cada vez más bajas. Así que en el siguiente turno estarán todavía más bajas. Vale. Esto de aquí. Esto de aquí. ¿Qué podemos hacer? Más uno de rango para los... Para los... Vamos a pillar esto. Esto. Y ya está. Esto de aquí es más dual astucia. Que realmente no me interesa. Si a priori o sí. Venga. Sí. ¿Por qué no? Vale. ¿Qué más teníamos por aquí? Novio Vaspeciano. Cornelio Escipión. Vale. Es Neo Cornelio Escipión. Este no era. Pero este puede ser que sí. Este es Es Neo Vaspeciano. Pero no sé quién es este. Vamos a ver la familia mejor. Creo que va a ser más rápido. Es Neo Escipión. Vale. ¿Qué le ponemos a Neo? Le vamos a poner estrategia. Al colega este nada. Sequito. Le podemos poner más uno al liderar un tal. Y a este nada de momento. Ok. Luego tenemos las chicas estas. Que esto que es provocar. Esta otra. Ok. El Ejneo Novio Vaspeciano. Que también hay que mejorarlo. Esto es inspirar y reagrupar. Menos 20% la tal. Y más dos al fervor. No. Me interesa seguir pillando quizás esto de aquí. Y además podemos pillar otro. La pregunta es. ¿En qué momento pillamos uno o pillamos otro? Este tío es bastante importante. Las cosas como son. Este tío es sumamente importante. De momento no sé qué mejorarle. Vamos a mejorar las tradiciones también. Pero lo dicho. Este tío es muy muy importante. No sé si pillar guerrero. Es que puede ser. Acción encubierta puede ser bastante interesante. En algunos momentos. Así que yo diría que acción encubierta. Vamos con acción. Ah, que tengo otra. Chachi pistachi. Pues vamos con comandante. Hay que subirle un poquito la autoridad al colega este. Vale. El nota este está muy bien. Porque lo que vamos a conseguir ahora con la política es que avancemos un poquito más con nuestra influencia. A ver. El objetivo así a priori es que muera la Jens Papiria. ¿Vale? Si tenemos que hacer que se rebelen. Haríamos que se rebelen los de la Jens Papiria. Porque los otros. La verdad es que son más interesantes mantenerlos. Eso sí. Tendríamos que entre comillas matar a Medulino. Que a lo mejor también podemos hacerlo de nuestra familia. Importante. Así que nada. Vamos a finalizar turno. Ahora sí que sí. Por aquí no estamos construyendo nada. Ah, estamos construyendo esto también. En Bellatrix no sé si haría falta construir esto. Curioso, curioso. Creo que no voy a construir esto y me lo voy a ahorrar. ¿Sabéis? Creo que me lo voy a ahorrar porque son 1500. 1500 que puedo yo mejorar en cuanto a cositas. ¿Vale? Esto lo vamos a hacer aquí. Y esto deberíamos cambiarlo también a este otro para obtener unidades mejores. Y ya los ciento y pico que me faltan. Pues podrían ir aquí. A uno de caballería que quería. Sí, a uno de caballería. Que también está bien la caballería, ¿no? Vale. Finalizamos turno. Ahora sí que sí. Tenemos mil y pico. Y vámonos que nos vamos. Creo que bastante bien esta gestión. Y la chiquilla esta se me ha olvidado moverla. Me voy a cagar en todo. Vale, luego por aquí una flota que se acerca a Karalis. Pero está pasando la alta mar. Con lo cual está sufriendo algunas bajas. Pella está bastante bien. Se acerca aún más a Atenas. ¡Ojo! 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 ¡Ha salido, gente! ¡Ha salido lo que tenía que salir! ¿Pues qué hacemos? ¿Jugamos esta partida o lo dejamos para el próximo capítulo? Pues yo creo que ya que estamos deberíamos... Deberíamos reventarlos. De hecho, yo lo haría automáticamente. Lo que pasa es que automáticamente igual me lo revientan un poco. Vale, voy a hacerlo automático. Y si no me convence... Y si no me convence, ¿qué? Es que no me va a convencer. Es que creo que lo suyo es... Bueno, venga, va. Lo voy a hacer automático. A ver si hay suerte. Pero no. Es que no me convence, fíjate. Pero bueno, están bastante destruidos. En fin. Da igual. Me pasa que en el siguiente turno estos van a huir, tío. Es que... Es el temari. Pero era por no jugarlo porque llevamos ya una hora y ocho minutos. Dálmatas, tratado de paz. Por supuesto que no. Lo bueno es que se retiran. O sea, que no me atacan. Y el otro se va más hacia el norte. Problemas aquí para... Bueno, no está mal. Ha desembarcado Ipiro. Vale. Incrementar rango del otro. Incrementar... Agenta de apuro. Tradiciones militares. Y misión cumplida. No mejoro, ves tú. Tres de cuatro. Controla veinticinco asentamientos. Y avidad marcial. Recluta a este agente. A Daliz. Vale. Esto ya lo podemos... Realizar. Creo que lo voy a realizar ya. Esto también. Ahora vamos a aprovechar que tenemos este dinerito. Esto otro. Querría cargármelo. Como han huido. Ahí está. Eso es lo que yo quería ver. Pues no pueden hacer más nada. Así que agresivo. Y nos lo cargamos. Perfecto. Y así no lo hemos jugado. Y nos hemos ahorrado ese tiempesillo. Aunque estaba por jugarlo, la verdad. Y ahora este desgraciado. ¿Hacia dónde va? Pues puede irse hacia aquí. O hacia acá. Pero antes. Ni siquiera voy a mover a este colega de momento. Porque lo interesante sería. A lo mejor irse hacia aquí. Y ponerse otra. Ah, mira. Probabilidad de éxito. Pero si nos vamos acá. 55. Pues creo que sería lo suyo. También ponerse escondido. Lo cual nos ha funcionado estupendamente. Por otra parte. Aquí tenemos. Joder. Los defensores del Olimpo. Y una flota. Y este que es un desgraciado. ¿Cómo? Ahí tenemos problemas. Este tío no sé si va a querer desembarcar en esta zona. Y este se está muriendo. Y esto de aquí está para capturarlo. Así que lo que vamos a hacer. Esto tenemos que hacer esto también. Y esto de aquí. Problema. De hacer esto, por ejemplo. Las barracas manipulares. Es que cuando haya la secesión. Tendrán en genua las barracas manipulares. Así que. Eso puede ser una liada. Pero mi interés radica en ir a Medlan. Y eso. Pero deberíamos pensarlo para el siguiente capítulo. Y también. También, también, también. Aquí en Siracusa. Esto lo deberíamos hacer en algún momento. De comida vamos muy bien. Y por aquí tengo ya todas estas unidades. Las cuales creo que podría enfrentarme a estos desgraciados. Por aquí tengo unas cuantas cosas. Pero bueno. A ver. Yo creo que podría ir a por este primero. Y si voy a por este. Yo creo que huye. Si voy a por este. Es raro. Porque es como. Que si ataco. Aparte me interesaría atacar primero a este. Y ya luego a este y a este. Pero claro. Estos son tres unidades de mierda. Y este es un general. O sea que estas unidades deberíamos quedarnos aquí. Vale. Pues para el próximo capítulo. Vamos a tener batallas marítimas. Interesantes. Porque aquí realizaré una o dos. Luego por aquí seguramente me muevan. Me da bastante miedo. O respeto. Aunque parece que tienen muy malas unidades. Los atenienses. Más respeto y miedo. Sí que me dan los de Piro. Los cuales están en aguas. Y tienen toda la pinta de venir a por nosotros. Si deciden atacarnos. Creo que podríamos ganar. Y hablando de ganar. Creo que también podríamos ganar. Si nos cargamos a este tío. En el próximo turnito. Pero bueno. También te digo que esto está en menos 39 ya. Así que a estos tíos hay que cargárselos sí o sí. Lo bueno. No pueden retirarse. Vale. Está en una posición que creo que no pueden retirarse. Y nosotros llegamos. Así que con estos y estos otros. Pues podremos matarlos. En fin. Muchísimas gracias por verlo. Recordad dejar un buen like. Creo que ha estado bien el episodio de hoy. Que hacía muchísimo tiempo que no jugaba. Y por lo tanto hemos tardado un poquito más en hacer cosas. Pero. Creo que bastante. Bastante bien. Lo que voy a hacer a continuación. Es colocar a todas las unidades estas. De cuáles quiero que vivan. Y todo el rollo. Que también podríamos contratar un poquito más de políticos. Que también sería importante. Hay muchísimos de la James Julia. Pero bueno. Lo dicho. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. 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 Gracias.